El Espíritu Santo está hablando a su iglesia. El Espíritu Santo necesita una administración directa del Espíritu Santo a la iglesia. A la iglesia somos cada uno de nosotros y necesitamos estar atentos, necesitamos estar muy sensible a la voz del Espíritu Santo. Sabes que este libro de Lamentaciones que escribe nada menos Jeremías, Jeremías vivió etapas muy difíciles de poder dejar una palabra trazada al pueblo de Dios y sufría, sufría, sufría y aún lloraba, dice la Escritura. Que está catalogado como uno de los profetas Llorón, pero esas lágrimas eran, no de cocodrilo, eran lágrimas de dolor y sufrimiento porque no quedaba establecido el conocimiento de lo que Dios le bajaba para que pudiera direccionar al pueblo de Dios en su tiempo. Por eso yo te quiero, si tenemos que ver un punto escatológico en el tiempo de este libro, hay un versículo en el capítulo 4 que establece un alineamiento. Y antes de leer desde el principio vamos a leer al revés, vamos a leer en el contexto general en el capítulo 4 versículo 20 que dice El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habríamos dicho a su sombra tendremos vida entre las naciones. Yo quiero decirte, ya aquí está mostrando algo importantísimo, ¿quién es el aliento? El aliento es el Espíritu de Dios. Así que el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, está hablando precisamente un tiempo escatológico como profético. Usted recuerde que Jeremías es un profeta, así que está hablando con un tiempo profético que aún lo incluye a esa protección divina que tendremos bajo su sombra y nos dará vida entre las naciones. ¿Y qué era lo que le iba a dar vida? Por medio del Espíritu. Por eso dice, el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová. ¿De quién está hablando? Y ungido significa Mesías, significa Cristo. Pero tú me dirás que a muchos hombres lo has llamado ungido, sí. Pero acá el que dé aliento, que dé el Espíritu de Dios, está hablando específicamente en un tiempo más, a su sombra tendremos vida entre las naciones de quien habríamos dicho. Como, ¿sabe qué también parece este diálogo? Este diálogo es como el que tuvieron los hermanitos de Baú. Cuando Jesucristo había resucitado, dijeron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es lo mismo que está pasando en ese comentario, en ese establecimiento escritural en el libro versículo 20 del capítulo 4. Pero lo más maravilloso es que aún Jesús lo dijo. ¿No era necesario que el Cristo, que el ungido, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Así que, con esta introducción, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos lleve al tiempo escatológico. Porque yo no lo quiero forzar, sino yo quiero que sea el Espíritu Santo que nos abra a cada uno de nosotros el entendimiento de la revelación de lo que va a hablar aquí, nada menos, el profeta Jeremía en la figura de la iglesia. Y vamos a ir desde el comienzo. Lamentaciones 4, versículo 1. Voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Aquí está haciendo exclamaciones en nada menos Jeremía. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasija de barro, obra de mano de alfarero? Aún los chacales dan la teta y amamantas a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ellos compañía. Salto al versículo 9 y dice Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre porque estos murieron poco a poco por la falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Bien, aquí yo quiero que nos unamos en el espíritu de la palabra y si huyera hoy su voz no endurezquemos los corazones. Dice así Vamos a ir punto por punto y que el Espíritu Santo nos dé todo el tiempo posible para dejar todo establecido. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Tú sabes que el oro es figura de excelencia en la Escritura. Así que si el oro, que es aquello que brilla, por eso dice como el buen oro ha perdido su brillo. ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Así que vamos en esta estrofa dos cosas importantes que tenemos que sacar a luz. Ennegrecido en la Escritura, ahí está diciendo, dice Eclipsar, así que ennegrecido es algo que está eclipsado. Hay algo que se pone por delante que impide ver su brillo. Dice también en la original, ennegrecer, oscurecer, oscuridad, enturbiar. Así que el oro estaba, en la figura de ennegrecido estaba, estaba en oscuridad, enturbiado, ponerse negro, sin brillo, turbar, ocultar. Pero hay una de las cosas que me llama, porque dice oscurecer, de oscuridad y tiniebla. Así que, como se ha ennegrecido el oro, está diciendo algo que ya tenía la excelencia, como ha perdido la excelencia de su brillo. Así que hay algo aquí, y que le está hablando a la iglesia, porque dice a la hija de Sion, está hablando de una figura de mujer. Así que, en la figura de mujer, siempre, usted tenga, como enseñanza, Dios la tipifica y pone simbológicamente a la mujer como figura de la iglesia. Así que, mire lo que pasa aquí. Usted está conmigo, ¿no? Pero, algo curioso que me llamó la atención, dice que ennegrecido es quererse igualarse a algo que no es, o ha querido ser una cosa que no es. Así que, ¿cómo decir? Que perdió el ordenamiento de la excelencia, y ya entró a un grado de confusión para que realmente no dé brillo. ¿Sabe qué brillo? Es tan importante de ver brillo, porque el término brillo en la escritura no es lo mismo que nosotros estamos acostumbrados a ver, que estaríamos limitados nuestros conceptos a través de nuestro lenguaje. Pero, en la apertura escritural, brillo dice que es una cosa buena, sea del hombre o de la mujer, que es algo agradable, es algo que es benigno, que hace feliz y es fértil. Es algo que es, trae dicha con éxito, y aparte es un buen favor, y aún más humano y misericordioso, próspero en riquezas. Así que, mire lo que dice el original. Así que, ¿qué es lo que había perdido el oro? Había perdido toda cosa buena, sea de hombre o de mujer. Todo aquello agradable, benigno, lo que lo hacía fértil, todo lo que era dichoso y le causaba éxito, todo lo que tenía buen favor. Todo aquello que era más humano y misericordioso, por cuanto era próspero, con las riquezas que Dios le daba. Todo eso significa, como el buen oro ha perdido su brillo. Así que, es preocupante. ¿Sabe por qué? Porque las apariencias de decir, bueno, ya tenemos la excelencia del oro, no nos damos cuenta de la gravedad profunda, ¿por qué no brilla la excelencia? ¿Se da cuenta? Y aquí es donde tenemos que ver nosotros, ¿por qué como iglesia no brillamos? Porque cuando brilla, es porque hay posicionamiento. Cuando brilla, hay posicionamiento y está en el establecimiento, nada menos, no escatológico, porque sería limitarse a la letra solamente. No, en la profundidad de lo que el Espíritu Santo quiere que esté en posición la iglesia. Cuando yo comprendo que el posicionamiento me oscurece, me pone turbado, como que estoy oculto y no estoy dando a luz el brillo de lo que Dios quiere, entonces hay un problema grave. Y yo le digo, en el nombre de Jesús, que el brillo acuoso representa nada menos la santidad de Dios. Y empezamos a ver que si el brillo acuoso representa la santidad de Dios, es como la piedra de jaspe. Es una de las piedras que estaban en el templo, usted tiene que recordar, representa el brillo cristalino. Así que cuando nosotros, está diciendo, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles, y estamos leyendo el primer versículo, mira lo que dice, nada menos, el apóstol Pedro. Bueno, el apóstol Pedro dice, vamos a ver el primero de Pedro, búscalo. Pedro, primera de Pedro, versículo 2 al versículo 4 y versículo 5. Estamos hablando de Lamentaciones, capítulo 4 y versículo 1. Pero ahora vamos a la primera de Pedro 2, versículo 4. ¿Qué estaba diciendo acá entonces? Vamos de vuelta a Lamentaciones 4.1. Las piedras del santuario. ¿Qué estaba hablando aquí? Nada menos que Pedro estaba enseñando, nosotros debemos ser esas piedras vivas y ser edificados como casa espiritual y sacerdoso santo. ¿Está comprendiendo qué es lo que se había perdido? Bueno, entonces ella está hablando de una iglesia acá, porque cuando ella está hablando, hablando de las piedras del santuario, está hablando de un lugar santo. Así que entonces nos estamos acercando a los tiempos escatológicos de lo que está así trazado en la Escritura, que yo no te lo quiero forzar para que después no interpretes que le estamos rebuscando la Escritura. No, es el Espíritu Santo el que baja la revelación, es el Espíritu Santo que tiene conocimiento, que tiene inteligencia y a través del Espíritu Santo, él saca los misterios, los secretos, los tesoros escondidos escriturales. Por eso es que aquí las piedras del santuario, también el apóstol Pedro estaba preocupado, vosotros tenéis que ser piedras vivas en la casa de mi Dios, vosotros tenéis que ser piedras edificadas como casa espiritual, como sacerdoso santo. Y acá vemos que las piedras, que seríamos nosotros incrustadas en la casa de mi Dios, para edificar la casa aparentemente física, estaban esparcidas. Y aún dice que estaban por las incrucijadas de todas las calles. Vamos a detener un punto aquí. Cuando dice estaban esparcidas, ¿sabe qué esparcidas significa? Algo que está desparramado, algo que se extendió de lo que ya estaba junto, se desparramó algo de lo que ya estaba junto. Esparcidas significa arrojarse, esparcir, exponer, resbalarse, desparramar. Así que, ¿qué dice que las piedras estaban esparcidas? Están hablando de hombres y mujeres. Entonces, porque cuando hablábamos del brillo, el brillo era una cosa buena del hombre o de la mujer agradable, benigno, fértil, dichoso, exitoso, con un buen favor. Que era un hombre próspero. Así que, las piedras del santuario, que esos hombres y mujeres, por cuanto habían perdido el oro, el brillo, estaban esparcidas. Esparcidas. Y acá donde vemos un problema grave, esparcidas. Dice Mateo 12.30, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que, hay algo que ocurrió en esta figura de la iglesia, en este tiempo escatológico, que es como una profecía, posicionándonos y mostrándonos, hoy en el tiempo presente, lo que Dios ha querido restaurar. Lo que ha querido traer restitución, no reforma. Es refundar la figura apostólica, profética, y los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los que van a perfeccionar a la iglesia, a los santos, para el ministerio. Amados míos, esos cinco ministerios tienen que estar en la iglesia de Jesucristo. Porque los cinco funcionando en unidad, van a lograr la perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque van a llegar todas a la plenitud de Cristo, toda la estatura de la fe, todos a las que las conyunturas puedan trabajar juntas y unánimes, forjándose una al otro y poder crecer. Así que cuando empezamos a ver que este versículo tan chiquito, pareciera que se ensancha, y le digo más. Dice la escritura en Juan 10, 12, más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y las dispersa. Amados míos, cuando no hay diseño, se pierde el ordenamiento, se pierde el alineamiento de cómo Dios quiere establecer la figura pastoral dentro de la iglesia. Así que cuando empezamos a ver el que es asalariado, pero asalariado por medio de quién, y acá es peligroso. Porque sabe que las denominaciones eclesiásticas, religiosas, estructurales, las cuales, sabe que hace, le comen las sobras de las manos de los ministros. Y entonces está diciendo, más el asalariado, y que no es el pastor, dice, porque está hablando del pastor nuestro señor acá, de quien no son propias las ovejas, el asalariado, ve venir al lobo y deja las ovejas y las dispersas, porque las ovejas son del pastor, de pastores. Pero cuando no hay diseño, nosotros descuidamos. Cuando no hay diseño, no contenemos. Cuando no hay diseño, no tenemos el temor de que esa persona, que Dios está levantando dentro de la iglesia por intimidad, por comunión, por estando invirtiéndose en el reino, no vaya a ser competencia. Cuando hay inmadurez, se detiene destino profético de la casa de Dios y de los ministros, y aún de aquellos que son llamados por Dios, por medio de su espíritu santo, para servir en el posecimiento de su iglesia, en la tierra. Así que es grave, sí. Así que estaban desparramados, esparcidos. Y Juan 16, 32 dice, He aquí que la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos. Cada uno, por su lado, y me dejará ir solo. Mas no estoy solo, dijo Jesús, porque el Padre está conmigo. Pero, ¿qué pasa? La actitud, ¿sabe cuál es? Cuando yo no tengo diseño, ¿sabe que escuché una cosa tan grave hace no mucho tiempo? Un pastor dijo, no, que las ovejas se preocupen ellas para salvarse. Yo me salvo yo, y me voy yo con el Señor. Eso es peligroso. Si yo, entonces, ahí veo el asalariado en él. Ahí veo la denominación que lo fundamenta en él. Y ahí veo que esa persona sin diseño, no solo que él no entra dentro del diseño del plan eterno, sino que lastima, daña las que quieren entrar. Dice la palabra, Uy, este, vosotros no entráis y a los que quieren entrar se lo impedí. Así que hay algo que tenemos que tener cuidado. Estamos leyendo solamente el primer versículo. ¿Sabe las cosas que hay aquí encerrada? Así que estaban esparcidas. Pero es lamentable. Pero mire, ¿en dónde estaban esparcidas? En las incrucijadas de todas las calles. ¿Sabe qué significa incrucijada? Es un lugar donde se cruzan dos o más caminos. Hay gente que está en la iglesia con un pie, mirando el otro camino, que es el Egipto, que es el sistema, y aún capaz muchos ecuménicamente se están uniendo a los lugares que no Dios ya le mostró la revelación. La ramera, el cumplimiento de la ramera en la tierra ya se está manifestando terriblemente sobre toda la tierra. Así que yo no puedo volver a de donde yo salí. Yo tengo que ser consecuentemente un hombre totalmente diligente. ¿Sabe qué diligente? En este tiempo, si nosotros no somos diligentes, corremos el riesgo de que Dios se agrade de nosotros. Porque, ¿qué pasa? El Señor no quiere confiar cosas. No quiere entregar elementos para que podamos vivir en toda la plenitud. Pero inteligente es falta de cuidado. Es aquel hombre que tiene falta de cuidado a la actividad para ejecutar algo. Así que no podemos ser inteligente. ¿Sabe por qué? Ah, no, pero yo no tenía conocimiento. Soy inocente, pastor. No, amado mío. El estado de inocencia o pensión de inocencia limpio o de simplicidad y sensibilidad de corazón no va a quedar eximido de culpa cuando tratamos de creer que ha sido por ignorancia. La falta de conocimiento y desconocimiento puede ser que traiga negligencia en aprender. pero lo más grave ¿sabe qué? Es que hay cosas que nosotros tenemos que saberlo. No porque no me lo enseñaron. No, yo tengo que buscar la respuesta. Así que ¿qué pasa? Y si yo en esa explicación de ignorancia que venga a mi vida yo no lo comprendo, yo no hago lo paso correcto, yo no estoy eximido de culpa. porque la ignorancia es cuando una cosa por negligencia yo no la busque. Así que una cosa hoy el Espíritu Santo no te está dejando inocente, no te está dejando ignorante porque cada uno de nosotros somos ignorantes. Aparte, yo te lo digo en el nombre de Jesús la palabra lo dice. ¿Sabes? Que una de las cosas fundamentales que debemos tener es aquel que se crea sabido, hágase ignorante para ser sabio. Así que tenemos que ser ignorantes de una forma o de otra para que realmente el Espíritu Santo sea el que nos dé la sabiduría. Por eso es tan importante ser diligente y mire qué diferencia la diligencia estábamos hablando de indiligente, ¿no es cierto? La diligencia es la prontitud, ser ágil a la visión, ser ágil a la voz de Dios, ser ágil, tener prontitud, tener solicitud es actuar con prontitud, es tener una velocidad que es dentro del ordenamiento divino, estructurales, estructurales, dentro de la Escritura. Hay una agilidad en la Escritura, pero también con un fervor, con una prontitud y solicitud que Dios le agrada. ¿Sabes cuántos hombres? Pedro era un hombre impetuoso, pero Pedro se equivocó diez mil veces, pero Pedro, a él le dijo, yo te he dado la llave del reino, Pedro. Así que, amado mío, ¿qué es lo que tiene? Los caracteres de los hombres siempre, en este tiempo, va a ser muy significativo para que Dios tenga, tenga, puesto los ojos en nosotros. Por eso es que el diligente es cuidadoso, es exacto, es activo, tiene prontitud y está presto para todo lo que el Espíritu Santo quiere, y también es ligero para obrar. Amado mío, mire qué bárbaro, las incrucijadas estamos hablando y nos fuimos para allá, pero vio qué grave que es, la incrucijada era un lugar de ocasión donde se aprovechaba para hacer daño a alguien, era como un lugar de emboscada, era como un lugar de acechanza, así que mire dónde estaban ellos, las piedras, capítulo 4 del versículo 1 del libro de Lamentaciones, las piedras del santuario estaban esparcidas por las incrucijadas de todas las calles, de todas, escuche, ya no era un camino, ya no eran dos, ya no eran tres, porque en crucijada habíamos dicho lugar en donde se cruzan dos o más caminos, ¿en qué camino estás? ¿se te ha revelado el camino, la verdad y la vida completamente? ¿han nacido realmente de nuevo o está tu alma gobernando tu vida espiritual y te impide ver la gloria del Padre que está necesitando que su iglesia se levante? ¿estás conmigo esta mañana? así que es muy importante que estamos hablando por supuesto que es muy importante y una de las cosas que yo quiero que sepas el oro te había dicho al comienzo es figura de excelencia la plata la santidad y la piedra preciosa la sabiduría y esos tres elementos son los tres primeros que dijo si alguno edificare ¿se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? si alguno edificare oro si edificare plata se edificare piedra preciosa madera heno hojarasca ¿se acuerdan? todos iban a ser probados por fuego así que ¿qué pasa? el oro cuando más fuego recibe mayor nivel de excelencia obtiene mayor nivel de brillo obtiene así que el fuego ¿y sabe quién manejaba el fuego en el altar? dice en el libro de Isaías creo que está en el Isaías 6 dice que sobre sobre nada menos la cabeza de nuestro Señor Jesucristo dice que estaba nada menos ¿quién? los serafines amado mío los serafines manejaban nada menos los serafines manejaban dice aquí mire yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y su frío y sus faldas llenas llenaban el templo por encima de él había serafines y el versículo 6 y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza y tocando él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado así que ¿qué es lo que hace el fuego? el fuego trae ordenamiento y alineamiento pero tenemos que ser una actitud tratable de tener un espíritu enseñable para llegar al proceso de que volvamos a brillar ¿está conmigo? y mire lo que dice sigamos dice los hijos de Sion preciados los estimados más que el oro puro ¿cómo son tenidos por vasijas de barro obra de mano de alfarero? ¿sabe lo que está diciendo aquí? es gravísimo aquí está dando el conocimiento del profeta está mostrando algo tremendo hijo de Sion usted primeramente tiene que saber qué es hijo de Sion dice en el libro de Segunda de Reyes 1931 habla y habla algo muy hermoso porque de Sion podemos hablar muchas cosas dice pero saldrá de Jerusalén un remanente y del monte de Sion los que se salven así que ¿qué es lo que estaba hablando? los hijos de Sion los que aquellos estaban predestinados como remanentes para que se salven escuche bien son preciados y estimados más que el oro están ¿qué? están como vasijas de barro como obra de mano de alfarero ¿qué estaba diciendo? ya una pieza acabada en todos los procesos y procedimientos de Dios que ha alcanzado una dictadura de excelencia siendo los hijos preciados y estimados más que el oro puro se tienen que volver a formar como el alfarero agarra el barro y nos forma amados míos ¿qué quiere decir? involucionó y cuando empezamos a ver que la iglesia involuciona ahí es donde tenemos que estar atentos ¿por qué involuciona? ¿por qué no brillamos? ¿por qué no brillamos? y somos referencia en la humanidad entera más ahora que la venida del Señor se acerca está la puerta así que ¿qué es? tenemos que estar de vuelta formándonos como le dijo nada mero le dijo Jeremia le dijo ¿te acuerdas? pero tenemos dijo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel es aquí que como el barro en la mano del alfarero así soy vosotros en mi mano dijo el Señor así que ¿qué es lo que está diciendo? que tengamos que volver a los procesos de nuestros inicios para poder avanzar no cuando la venida del Señor está a la puerta nosotros tenemos que brillar pero mire lo que dijo el apóstol Pablo segunda de Corintios cuatro siete pero tenemos este tesoro en vasija de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Dios no está dando una oportunidad si yo tengo que volver a volver a hacer barro en la mano de mi Dios que sea para tener ese tesoro para tener la excelencia del poder de Dios y no de nosotros no de las liturgias humanas no de la religión estructural de hombres sino la vida y la potencia de la excelencia del poder del Espíritu Santo eso sigue la vasija que quiere ser formada de nuevo pero acá lamentaciones cuatro dos se estaba lamentando el profeta porque ellos ya habían alcanzado la excelencia y tenían que volver a ser tratados nuevamente y acá viene la parte más grave y esta que el Espíritu Santo nos dé tiempo amados esta etapa es la más grave de todas en lo que está en esta escritura mira lo que dice y sigamos avanzando versículo 3 capítulo 4 de lamentaciones aún los chacales dan la teta y amamantan a su cachorro la hija de mi pueblo es cruel como los avestruces del desierto entonces tenemos que saber quiénes son los chacales saben que en la figura escritural aparte eran la descendencia de los canis que significa de los perros así que dice en la figura y los chacales vivían en ruinas tenían unas características peligrosísimas pero lo único lo malo que tenían lo malo que tenían que ahora le vamos a dejar un margen acá Dios está hablando de lo bueno que tenía dice que a unos chacales dar la teta y amamantan a su cachorro siendo una inmundicia al chacal porque viva en ruina come carroña y aún roba los niños en los campamentos que andaban se acuerdan los campamentos que se robaban ellos eran sigilosamente y robaban a los niños que estaban durmiendo para comérselos así que estos señores que tenían tanta maldad aún ellos con tanta maldad lo compara a la figura de la iglesia que ellos son mejores que la iglesia y yo le digo que comparación terrible la hija de mi pueblo es cruel como los avesluces del desierto y acá empezamos a ver ¿saben lo que le está diciendo aquí? mi pueblo lamentablemente se ha equivocado tanto en este tiempo sin tener la revelación sin abrir los misterios los secretos los tesoros escondidos sin dejarse fundamentar correctamente por el diseño correcto por el verdadero fundamento de Dios y ahí vemos que la iglesia se ha crebajado se ha abrigido grietas se ha dividido se ha roto y muchas están desgastados los ministros al frente de la batalla ya no tienen fuerza porque no tienen diseño porque no saben donde va la barca no saben su destino porque el diseño muestra todo el proceso cuando entras y como vas a salir pero si permaneces en el diseño y permaneces dentro de tu proceso acuérdate que la predestinación que habla la escritura a Dios es lo preparado de antemano por Dios para que vivamos nosotros como iglesia así que hay algo que está preparado debemos ser diligentes un hombre con prontitud un hombre que esté presto un hombre que esté abierto el entendimiento para que sea establecido a través de la escritura pero mire lo que dice aún los chacales dan teta y la hija de mi pueblo es cueco como los avestruces en el desierto mire lo que dice vamos a Job 39.13 tú que estás escuchando toma Job 39.13 dice así diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestru el cual escuche el cual desampara en la tierra sus huevos recuerda que está haciendo una comparación aquí el profeta Jeremia está haciendo una comparación la hija de su pueblo es cruel como las avestruces del desierto mire lo que dice el cual la avestruz desampara versículo 14 en la tierra sus huevos los desampara y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar recordemos que el avestruz tiene dos dedos así que se olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos no temiendo que su trabajo haya sido en vano porque le privó de sabiduría y no le dio inteligencia acá está diciendo algo gravísimo amado así que la hija de Sion la hija de mi pueblo la iglesia es más cruel que los avestruces del desierto que desamparan a los hijos desamparan en la tierra sus huevos amado hace poquito hablábamos de la paternidad que Dios bajaba para quitar la huerfandad yo no lo dejaré sin padre dijo Jesús enviando el Espíritu Santo así que pero padres del alma porque José no era padre biológico no era padre de los espíritus que era era el padre del alma que lo instituyó lo forjó lo formó a Jesucristo estuvo 30 años al lado del carpintero así que hay yo les digo para que la figura de padre no llaméis a padre porque solamente tienes un padre que está en los cielos eso es una enseñanza que le dejó los fariseos pero nosotros no podemos llamarle padre a un a un ministro en cuanto decir cambiándole la posición de padre en la figura de Dios los ministros tienen su tarea que es poder que su alma sea salva lo que viene a buscar Jesús nuestro Señor es el alma restaurada renovada restituida posicionada no almáticamente no que las emociones los sentimientos no que los pensamientos y los sentidos estén contaminados con el sistema tiene que estar el espíritu gobernando con el espíritu santo divino de Dios y ahí donde estamos empezando a ver por eso que miren lo que dice los desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie lo puede pisar sabe que las dos dedos miren la figura dice la escritura humillado bajo la mano poderosa de Dios la mano poderosa de Dios tiene cinco dedos apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros pero humillado bajo la mano poderosa de Dios la de Dios que es por medio de los ministros llenos 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 del espíritu santo no aquel que se quiera llamar apóstoles que no lo es como dice la escritura hombres que no se han invertido en el tiempo de pagar y doctrinar a la iglesia y poder formar hombres con valores y fuertes sin haber envidia en el posicionamiento de ministros que Dios ve y escoge para posicionarlo para restaurarlo para levantarlo y ponerlo y lanzarlo y enviarlo al destino profético hombres por celo y por envidia han detenido el destino profético de generaciones por no tener estatura de madurez y ni temor reverente a Dios así que que es lo que pasa esos dos dedos lo podían pisar a los huevos y dice que que puede quebrar a una vez y se endurece para con sus hijos así que si la está comparando como dice aquí en 4.3 de lamentaciones la hija de mi pueblo es cruel como los avestruces así que está comparando esta actitud es la misma a la cual ha habido problema en cuanto la parte pastoral se endurecen para con sus hijos como si no fuesen suyos no temiendo que su trabajo haya sido en vano así que mire que cuidado lo que estaba hablando aquí revelación en nuestro amado profeta Jeremia es algo terrorífico pero que es lo que pasó porque está detenida la iglesia por falta de diseño sabe porque la iglesia no establece no establece la iglesia no es no brilla no se posiciona y solo todo por eso sabe que dijo Zacarías 10 versículo 13 contra los pastores se ha encendido mi enojo contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes pero Jehová de los ejércitos visitará a su rebaño la casa de Judá y los pondrá como su caballo de honor en la guerra así que en ese remanente que hablábamos hace un ratito que había un remanente que Dios también en el pueblo de Sion era tan importante ese remanente al cual Dios había escogido y lo iba a posicionar porque saldrá de Jerusalén un remanente del monte de Sion los que se salven acuérdese y dice que si no cogió la tribu de Judá acá hay algo maravilloso la tribu de Judá fue escogida para que se glorificara a nuestro Señor por eso que en la tribu de Judá habla nada menos que el cero de Jehová de los ejércitos hará todo esto la ciudad de David que es Sion esa figura es lo que el padre quiere mostrar en cuanto a la casa de Judá pondrá como caballo de honor en la guerra yo estoy leyendo Zacarías capítulo 10 versículo 3 y de él saldrá la piedra angular de él saldrá la clavija y de él saldrá el arco de guerra de él también todo apremiador mire todo lo que es cuando la iglesia sabe quienes son las generaciones de la de la tribu de León de Judá son aquellos que adoran en espíritu y en verdad el alma ya no gobierna el espíritu como dijo nada menos en hebreo 4.12 mi espada mi palabra es como espada de dos filos que divide el alma del espíritu una iglesia no puede ser mitad almática y mitad espiritual tiene que ser totalmente espiritual para que realmente Dios pueda posicionarla así que que es lo que tenía que hacer esa tribu de Judá yo busco a tales adoradores que adoran en espíritu y en verdad que la verdad esté en ello que el camino la verdad del fundamento correcto esté en las generaciones de hombres en el último tiempo esa es la generación de la tribu de León de la tribu de Judá pero para que porque de él también dice que salió la piedra angular que era nuestro señor Jesucristo pero también de él será todo apremiador y sabe que es apremiador significa en el hebreo significa Shachá que es como una unidad unidamente te trae armonía trae unidad para juntar para reunir y para unir sabe lo que es es un estirpe de hombre del espíritu que busca traer la unidad así que la tribu de León de la tribu de Judá son aquellos hombres con una estirpe pero un hombre con una estirpe que qué que lo ministra el espíritu que lo busca y trae la unidad hombres que se invierten en el reino solo con propósito y su único interés es poder dejar posicionada la iglesia para que sea levantada y poder ser llevada en la avenida inminente en secreto amado apremiar como apremiarse tiene también un significado importantísimo es tenemos que darnos prisa apremiar es que hay algo que nos está premiando en el tiempo hay algo que está premiándose en el tiempo y tenemos que darnos prisa tenemos que compeler a alguien que prontamente haga algo eso significa apremiar compeler a alguien que haga prontamente algo así que es como obligar a alguien con mandamiento de autoridad a que ejecute lo que Dios lo llamó a ejecutar tenemos que tener mucho cuidado si no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer sobre la tierra tenemos que establecer diseño correcto porque si no en la avenida se tumbará como la torre de pisa tenemos que tener cuidado y sabe que es gravísimo lo que habla la hija de mi pueblo escuelo como los avestruces aún los chacales dan teta y amamanta saben que la figura de los perros amados está hablando de los perros y yo le digo en el nombre de Jesús es peligrosísimo sabe cuando está hablando de los perros porque la figura de 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 chacales en la escritura es figura de los perros y si yo te digo que significa es para tener mucho cuidado mira lo que vamos a hablar amado Espíritu Santo Dios tenga misericordia Dios nos dé entendimiento dice Filipenses 3 2 guardados de los perros guardados de los malos obreros guardados de los mutiladores del cuerpo porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios así que aquel hombre que no esté sirviendo en espíritu es peligrosísimo porque sin poder ser ministrado por medio del espíritu santo imposible poder establecer lo que en espíritu servimos a Dios pero dijo que guardado de los perros y dice la escritura que los perros no darán el reino de los cielos pero que está hablando está hablando de su perrito que usted es su mascota que creo no no es una figura de hombres que ha perdido todo lo que Dios había dado y posicionado para funcionar dentro del cuerpo de Cristo así que que dice la palabra de Dios miren que terrible alabado sea Dios en el nombre de Jesucristo miren cuando tenemos esto que darnos cuenta miren lo que dice Isaías capítulo 56 versículo 10 sus atalayas son ciegos todos ellos ignorantes todos ellos perros mudos no pueden ladrar soñolientos echados aman el dormir y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender todos ellos siguen sus propios caminos cada uno busca su propio provecho cada uno por su lado ¿por qué? porque no reconocen ordenamiento de la cobertura que debe tener el hombre de Dios sobre la iglesia un pastor no puede ser cobertura de un pastor amado copastores no existen en la escritura ¿sabe que es un copastor? que un pastor no reconoce que hay un pastor en ese copastor y tiene temor que le quite el posicionamiento lamentablemente usted quiere la verdad y la verdad lo hará libre amado de Dios ministro usted tiene un llamado usted tiene pero no puede estar detenido sin revelación porque si no lamentablemente le comen las obras de sus manos ¿sabe qué terrible que en Mateo 6 dice Jesús dijo no deis lo santo a los perros así que era peligroso la figura que había puesto del chacal dan teta mostraban que toda la crueldad que tenían los chacales la malicia la maldad pero aún ellos le podían dar leche ¿sabe que la iglesia no ha recibido leche con los nutrientes porque si hubiese recibido la leche con los nutrientes que necesita la iglesia hubiese necesitado el alimento sólido y el alimento sólido son aquellos que han alcanzado la madurez cuando tienen discernimiento del bien y del mal cuando tienen ejercitado el que la estatura de madurez es aquel que entra por el proceso y cuando dice de toda cosa guardada guarda tu corazón porque él mana la vida no mana muerte en mana vida porque en el proceso entró por el lugar correcto ministrado por el Espíritu Santo divino de Dios esos son hombres a los cuales debemos tener el cuidado de que cada hombre hoy es una perla preciosa para Dios pero tenemos que posicionarla tenemos que darle reconocimiento tenemos que darle lo que Dios le tesoró y le dio y le brindó y lo bajó dice que el hombre y la mujer no lo conocerán por los dones lo van a conocer por los frutos así que mire lo que dice la escritura dice que que esta gente no pudo seguir viviendo porque faltaba los frutos de la tierra amados así que es grave por supuesto la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed amados míos ni siquiera sabe por qué no tenían las mujeres leche porque tenían hambre la iglesia no tenía la palabra revelada del establecimiento escritural en los verdaderos fundamentos y principios escriturales no tenía hambre por eso que la lengua de los niños se le pegó por qué porque no había leche y la leche era por la falta de hambre sabe que en el versículo 10 del 410 vemos que las mujeres se comían a los niños por qué porque había hambre y qué figura es esa sabe qué peligro es se acuerda que la mujer es la figura de la iglesia que se coma a sus hijos es porque cuando ya no tiene que darle porque cuando ya no tiene el diseño para dimensionar unas generaciones de hombres y mujeres en la iglesia esos hombres se terminan muriendo y se autodestruyen el uno al otro por falta de alimento por falta de revelación por falta y aún dice la escritura en el 4-5 los que comían delicadamente aquellos que tuvieron al comienzo alguna oportunidad de que se le haya atendido con una palabra comían delicadamente fueron asolados en las calles ¿sabe qué? asolados significa aturdidos devastados que estaban agustiados y arruinados así que ¿qué es lo que dice? amados los que comían delicadamente fueron asolados ¿qué quiere decir? hubo algo que irrumpió en la iglesia que se detuvo el destino profético de una generación y ahí es donde tenemos que traer restauración y restitución y es por medio del verdadero diseño y el verdadero fundamento de los apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros que Dios posicionó para que perfeccionaran los santos ¿cómo vamos a ser perfectos si no estamos bajo una impartición de esos cinco ministros trabajando en la iglesia en la casa de Dios unanimemente unidos sin otro interés sino por el interés del reino hombres se han querido enseñar por eso que la figura apostólica no le dan cabida reconocemos los pastores los maestros y evangelistas y el profeta por ahí pero los apóstoles no ¿por qué? porque ha dañado el cuerpo de Cristo ha sido un mutilador del cuerpo de Cristo porque en vez de ellos dicen que Pablo decía yo me gastaré a sí mismo dice que no son los hijos los que atesoran para los padres sino los padres para los hijos así que estos hombres se han enseñoreado en vez de bajar la paternidad correcta del Espíritu Santo divino de Dios con toda la paternidad y el amor y el conocimiento doctrinal revelacional es lo que ha detenido la iglesia esta figura de enseñanza es lo que está deteniendo y también en la misma enseñanza verás que es lo que tenemos que hacer amada iglesia es importantísimo si es peligroso sabe que muchos denominaciones solamente se manipulan y se le interesan por solamente el dinero y lo más triste es sobre los ministros ministros sobre ministros eso son las denominaciones esclesiásticas sin la vida de la revelación del Espíritu Santo el pastor que está diciendo al aire lo van a pegar amada iglesia usted quiere la verdad media verdad tenemos que desarraigar y desenmascarar el sistema religioso que salimos de la religión y ahora está viviendo la iglesia que está escogida por Dios esa iglesia que quiere levantar sin arruga y sin mancha también se está contaminando con la ramera con la misma forma religiosos hombres que solamente ven por no van por no van por por la motivación correcta la iglesia que lo que tiene que ser la motivación correcta es ir por la palabra es ir por lo que el conocimiento que me va a hacer avanzar en mi hogar en mi familia en mi vecino y aún posicionarme en mi destino profético tenemos que tener cuidado es un tiempo así que vamos bien y cuantas cosas nos quedan sabe que dice los que criaron en púrpura púrpura era tener un posicionamiento en esa época porque solamente lo usaban sabe quién es la realeza o gente adinerada el púrpura porque había púrpura azul y púrpura rojo y nada menos esa era la forma que tenía la vestidura y solamente que tenían el privilegio así que estos señores aún se abrazaron a los tercoleros sabe que era los tercoleros era un lugar en el lagar donde largaban los desperdicios del templo así que mire la posición que estaba en esa generación y hay muchos hombres hoy en el tiempo presente que lamentablemente se tienen que abrazar de cosas que lamentablemente no los posiciona ni los posicionará jamás pero ante los ojos naturales cree que avanza ante los ojos naturales porque tenga mil personas quinientas trescientas personas usted cree que avanza y lo que avanza es que estés en obediencia lo que avanza es que estés estableciendo lo que el padre estableció en la escritura alabado sea Dios ¡Adiós!